Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un verdadero placer en esta mañana de sábado que nos volvamos a saludar como todas las semanas, los sábados a las 9 de la mañana en este programa que se llama Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar un poco acerca de las prácticas responsables del acuarismo en aquellas personas que hemos decidido ser parte de este hobby y también busca darle voz y comunicar muchos de los esfuerzos que se hacen en el área de recursos naturales, muy específicamente en el área de rescate de los recursos marinos tanto fuera como dentro de nuestro país. Esta semana estamos muy emocionados por tanta interacción que hemos tenido en redes sociales y ya vamos a tomarnos un tiempo para saludar a las personas que se nos acercan pero también, don Hernán, estamos muy emocionados por el avance que está teniendo nuestra conferencia de CAMCO que vamos a tener el 11 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica que es la actividad más importante del acuarismo a nivel nacional y que tenemos el orgullo como asociación de poder ser el ente organizador que va a estar reuniendo los principales expositores de acuarismo marino, de acuarismo de agua dulce instituciones académicas, gubernamentales y todos los que tenemos que ver con lo que tiene que ver con el agua encerrada en cristales o por lo menos también en lo que es rescate de recursos marinos así que muy emocionados con la actividad, por supuesto que vamos a seguir comunicando más detalles pero ya se han ido apuntando bastantes comercios y bastantes participantes dándole gracias a Dios también por una semana más bien acompañados en el Control Master Monumental con Pablo Díaz voy a saludar a don Hernán Asofeifa que ya lo veo bien acomodado y con un buen café aquí disfrutando buenos días don Hernán Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos escucha desde su vehículo desde su lugar de trabajo, desde su hogar y aquellos que son acuaristas como siempre les decimos aprovechemos este día sábado para hacer nuestras rutinas de mantenimiento cambiecitos de agua, control de nutrientes, medir parámetros, limpiar cristales, etc. y si Ricardo muy complacidos de que después de dos años de no realizar la expo de acuariofilia en Costa Rica y la conferencia estemos nuevamente ya en la planificación y ejecución para el 11 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica y lo que más me motiva Ricardo es que ha habido muy buena aceptación y eso significa que después de pagar los gastos de organizar este evento puede quedar un recurso muy importante que como siempre hace la asociación va a destinar o va a donar a proyectos de restauración de arrecifes coralinos que algunos aliados a través de ONGs realizan aquí en Costa Rica así que si usted está pensando tener su stand pues a través de las diferentes vías de comunicación de un messenger o de la página web de la asociación puede enviarnos su mensaje y consultar porque aún nos quedan algunos espacios disponibles Ricardo también muy contentos porque el sábado pasado empezamos el tour de la acuariofilia por América estuvimos con los compañeros de Colombia hablando largo y tendido en esta hora de programa y hoy tenemos otros muy buenos amigos desde otro país de Sudamérica nos acompañan Hernán y nos acompaña Leonardo desde Ecuador y Joao también allá se nos incorporó excelente Joao bienvenido a acuariofilia marina y me encanta porque hoy vamos a hablar no solo del pasatiempo de la acuariofilia marina sino que tenemos expertos también de agua dulce y cuando hablamos del caso de Leonardo que se dedica a crear plantas yo me imagino por ejemplo los amigos que nos siguen y que tienen algún tipo de aquascape y están pensando en esas hermosas plantas que ofrece toda la influencia de la Amazonia así que ya vamos a conversar más a fondo con nuestros invitados sobre esto primero que todo pues darle las bienvenidas y extenderles un saludo de buenos días a nuestros amigos a Leonardo muy buenos días Leonardo buenos días perdón Leonardo Bustamante le saluda yo soy una persona que incursionó hace algunos años en el tema acuariofilia prácticamente estoy con 55 años y dentro del tema de acuariofilia estoy 46 años empecé muy pequeñito en el tema de los peces en ese entonces pues cuando yo empecé empecé con unas carpitas en un acuario que mi papá me lo hizo en ese entonces pues no conocíamos el silicón se lo hizo y se lo pegó con brea eso se lo unió con brea un acuario de cristal de 40 litros haya sido con un barco de hierro forjado porque tampoco se conocía la soldadura eléctrica era con hierro forjado se hacía toda la estructura y ahí se tenía pues las carpitas y ahí empezó ahí empezó el amor a la acuariofilia hace algunos algunos años luego empezamos ya con los peces ya más específicos con cíclidos americanos específicamente porque yo vivo en una zona en donde hay muchos ríos hay muchas vertientes entonces se podía capturar esas especies se los tenía en estanque porque igual el único acuario con el que contaba esa era ese que se los pegó con brea no había más no sé si tal vez alguna vez recordaron o alguien les comentó ese asunto pero los acuarios antiguamente se los pegaba con brea no teníamos silicón no disponíamos al menos en el medio donde yo vivía no disponíamos de silicón eso ya con el tiempo se pudo lograr conseguir nuevas tecnologías de cristales mucho más claros incluso los silicones de específicos para pegar cristales unos que son antihongos otros que son bueno específicos básicamente sería la descripción y ahí estamos y luego evolucionamos de los peces pasamos a a criar a criar una serie de de peces ya que venían de se podía conseguir porque entraban por el Perú por contrabando entraban los vetas entraban los escalares y empezamos ya a reproducir escalares en estanque porque igual muchas personas querían acuarios pero no no había disponibilidad se los hacía en unos cacharros de de plástico transparente ahí se los tenía no se decoraba con nada porque no no se disponía cuando ya pasó el tiempo y empezó a crecer la acuariofila yo ya me desperté ya vine a la universidad a estudiar ahí ya me empapé con el tema de los acuarios ya a otro nivel volví nuevamente a la acuariofila dejé un buen tiempo casi como unos 20 años de escuela colegio hasta la universidad pues terminé y ahora que terminé la universidad me gradué de ingeniero entonces me involucré en el tema de reproducción de plantas específicamente porque yo además de ingeniero soy biólogo entonces el tema fue ese pero el tema no es tanto que yo reproducía plantas traídas del exterior no yo empecé a buscar plantas propias de la zona palustres y acuáticas y tengo mi banco de germoplasma de plantas acuáticas propias de la zona cuento en ese momento con cerca de 35 tipos de musgos acuáticos propios de la zona de toda la zona de Loja del parque nacional Podocarpus que también se pudo coger unas muestras y se las reprodujo yo reproduzco en emergido y en sumergido pero el tema que más me apasiona es el de las aracias estoy reproduciendo aracias y también equinodorus a más de reproducir también creo nuevas variedades estoy hibridando estoy haciendo cruces y estoy sacando nuevas variedades de al menos de anubias y de equinodorus y estoy inmerso desde hace algunos años atrás ya van a ser unos 15 años en mejorar por selección nuevas variedades de especies y de híbridos de equinodorus y de anubias he logrado muchas anubias ya que en su primera instancia cuando yo las adquirí eran un poquito estándar el tamaño hablemos de unos 8 10 centímetros como la barca y nana ahora tengo unas golden hair mucho más pequeñitas o sea prácticamente son micro como las pueden ver ahí esta maceta tiene como unas 40 plantitas entonces eso es he manejado lo que es temperatura lo que es humedad lo que es radiación solar he hecho travesura y media tengo mis técnicas para tratar de de ir buscando la que más pequeña entonces vamos sacando la más pequeña y de ahí los basales se van haciendo más pequeños y algo por el estilo hemos logrado obtener algunas variedades de plantitas que no son tan grandes como cuando llegaron de Europa o del Asia obviamente todas las plantas todas las que le digo las plantas que es lo que me dedico esas ingresan es por el Perú por cambios como yo estoy cerca a la frontera entonces tengo amigos en el Perú y ellos hacen cambios conmigo de plantas ellos pues si pueden importar para el Ecuador es prácticamente imposible importar las trabas que tiene el país para importar plantas es es muy muy grande así como para especies de peces no no es fácil para poder importar eso uy es es un viacrucis interminable entonces yo he crecido con las plantas es básicamente por el cambio que se hace con los amigos que están en la frontera como yo prácticamente estoy a cinco horas de la frontera se me facilita lo mismo que primero le facilitaría a Hernán con Colombia él está al norte entonces es más fácil para Hernán traer de Colombia muy bien en cambio a mí me es más fácil traer de Perú Leonardo quisiera presentar ahora a Hernán mi tocayo bienvenido Hernán un gusto que nos acompañe en Acuariofilia Marina Hernán fuera de tener un buen conocimiento con el tema de los marinos conduce un grupo de Whatsapp muy importante que le ayuda a que las personas sean más profesionales y más responsables con los organismos de los acuarios marinos bienvenido Hernán muy buenos días compañeros con todos si nosotros estamos incursionando lo que es la Acuariofilia Marina un poco de corales y peces pues la verdad todo un tiempo de lo que yo inicie de esto de la Acuariofilia fue desde muy pequeño mirámoslo así porque mis padres eran siempre de cursión de la pesca salidas de cacería entonces desde muy pequeño ya salía todo día miraba lo que eran los peces y me traían los más pequeños y en las pozas o donde se lavaba ropa yo ahí hacía mis acuarios miría así entonces ahí era prohibido lavar cuando estaban mis peces pues no se conocía nada estamos hablando por lo menos 40 años atrás no conocíamos nada por acá por Ecuador esos tiempos no había algún post o algún canal o los medios que odía pues nos mantenemos más informados pues de eso acá fue poco a poco fui a trabajar y mejor dicho estudiante ya fui conociendo cómo se podía mantener algo una idea de los acuarios de agua dulce entonces transcurrió unos 7 o unos 10 años a donde ya me perfeccioné bastante en agua dulce sería después unos ciertos tiempos donde ya incursioné en la mayoría de agua dulce como que llegué hasta ahí y algún rato una sorpresa fue que cuando fui a un sector que se llama La Tolacá y miré lo que era pececitos de agua salada entonces él llamó la atención pero como manifiesto nunca hubo una literatura hace unos 15 años entonces cómo se podía uno ilustrar con el inglés que venían los productos pues venía uno algo algo pero lastimosamente como cada bien saben es prohibido no está regulado todo lo que venga es bajo cuerda como se llama pues se comprueba peces enfermos entonces uno se llevaba al domicilio se trataba de tener las mejores cosas a pesar que no había nada que lo puedan instruir ni el que vende el que vende decía lleve no hay problema su comercialización entonces la verdad que era el acuario marino era un mito en esos tiempos algo que no casi nada por el precio y por lo que tenía que saber no más que nada bueno entonces en este caso poco a poco se fue haciendo unos 10 20 años atrás se comenzó a estudiar en lo que se podía a tal punto que ya llegué a trabajar cuestiones de comercialización internacional y llegué a hacer contactos con personas de habla española allá en Estados Unidos y comenzaron a instruirme bueno de eso acá se ha venido un poquito más proyectando se ha ido tratando de sacar adelante el hobby pero lastimosamente sea por gubernamentales que es prohibido todo lo que viene viene de Perú viene peces un poquito maltratados por el transporte son 24 a 36 horas y el precio pues como últimamente un pez no es nada barato en lo marino entonces ha bajado joven esa parte otra parte que bueno las entidades gubernamentales acá pues realmente no nos han molestado así que digamos los peces podemos tenerlos podemos pero nuestro domicilio pero nunca exhibirlos si los exhibimos vamos en contra del biostema lo bueno que en este caso los señores entes que nos regulan no ha habido el asunto de expropiación o captura porque bueno algún rato hubo un problema así pero ellos vieron que para poder tener un pez marino o capturar para que sobreviva no tenían los medios entonces han desistido mientras no se ataque a nuestra fauna nacional porque realmente uno se ha creado grupos o se ha estado interviniendo es para mejorar la vida tanto de peces y corales porque la gente piensa que bueno pone esto esto y ya va a tener y va a criarle no es así entonces al tener el costo tan alto porque no podemos importar con papeles viene con sobreprecio viene con enfermedades la gente que opta por meter mano al biosistema de nuestros mares pero que sucede ellos no conocen es peor porque pensaba señor Hernán que capturar de nuestras costas es lo peor que puede ser si interviene se mete mano al biosistema se degrada el biosistema hacemos un daño entonces la gente uno se ha creado estos grupos y se ha tratado por algunos medios y no intervenga ahí no intervenga bueno en la parte esta de lo legal pues realmente cuando si miran que se está extrayendo corales y peces nativos a nuestras costas si ha intervenido por esa parte si porque no hay aún educación no hay educación sobre como llevarlos como cultivarlos como criarlos en eso hemos estado en eso seguimos tratando de sacar un poquito más joven marino que realmente es un mito por los precios ya que como digo puede traer bajo cuerda pero no se puede traer legalmente si se trae legalmente le piden hasta a partir de nacimiento del que capturó entonces son leyes de hace 40 años que no se han modificado y más que todo los señores animalistas pues los que más nos han atacado donde no comprenden realmente y más que todas las personas que están tras de un escritor de estas instituciones son personas como un abogado o que se yo es un una persona ingeniera que no sabe nada de ello tal vez hay uno que otro que se llama biólogo pero no conoce a ciencia cierta cómo es el sistema no conoce cómo mantener esto en un sistema cerrado diríamos entonces muchas veces se ha tratado se ha gastado enero pero no prefiero que el pez esté muerto que solo venda por libras a que el pez se lo pueda reproducir exportar pues estamos muy quedados estamos perdiendo tanto trabajo dar trabajo economía todo lo que ingresa de contrabando lastimosamente toda esa plata se va a otros países porque los que pasan no son ecuatoriales son de otros países sea de Colombia a Perú todas las divisas van para otro y se pierde cuenta de trabajo lo peor de todo que todos los peces con tanto tiempo en el transporte vienen enfermos llegan a morir en nuestros acuarios y no llega ahí llega que todos estos peces que llegan o están enfermos llegan a contaminar nuestros acuarios muchas veces la gente porque se mira te vende un pececito barato llega lo mete pero no sabe que va con cáncer mejor dicho un buen una buena enfermedad que extermina todo su acuario de ahí viene el problema de decir ¿qué me pasó con esto? entonces yo les digo o los tratos que cada vez que van a comprar una especie un coral lo que sea estudienlo hoy por hoy hay como anteriormente no muy difícil y lo lo contradictorio de todo esto de que usted no puede meter peces ni corales pero si puede importar todo lo que sea medicación urnas luces todo lo que sea para acuarios pero no hay como con los peces en si eso más o menos ha sido se está tratando de sacar un poquito lo que es de los acuarios marinos esos compañeros con respecto a mi muy bien muchas gracias Hernán por esa explicación vamos a saludar también a nuestro tercer invitado Joao Muñoz que nos acompaña en esta mañana también buenos días Joao ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días un gusto y les agradezco la invitación más o menos yo empecé en esto de los acuarios cuando tenía unos ocho años saliendo de la escuela me compré con los ahorros dejando de comer me compré unos guppies que vendían afuera de la escuela en una fundita y pues la verdad en esos días no había mucho o no se sabía mucho de cómo cuidar un pez cómo criar un pez qué es lo que comen tengo claro el recuerdo que me vendieron el guppi con un alimento de enojuelas de colores en una tarrinita que por algunos lugares todavía todavía los he visto pero así se inició y al pasar de los tiempos se dio que mi papá tenía una vidrería entonces en esos días ya había silicón ya era un poco más más fácil el acceso a un acuario entonces le molesté por un tiempo hasta que me me ayudó con un acuario de ahí para acá ha pasado ya como 22 años retomé lo que fue la acuariofilia hace unos 8 años atrás que aún así no había mucha información de cómo tener un acuario cómo cuidarlo empezaron a ver lo que es plantas empezaron a ver ya otro tipo de peces un poco más más exóticos entonces fue otra vez el despertar de 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 esto del acuarismo entonces aprovechando las las enseñanzas y y haberme criado con una persona en una vidrería entonces me recuerdo que me regalaron unas unos golfis unas bailarinas en un acuario pequeño entonces dije por qué no hacer un acuario un poco más grande entonces hice un acuario más grande le hice demasiado grande al mueble que había tenido después me tocó conseguir un mueble para para ese nuevo acuario entonces ahí empezamos después conocí a bastante gente aquí en el hobby entre entre esas don Leo don Hernán y en charlas y conversaciones hubo una de ¿por qué no vendes tus acuarios de manera profesional? entonces me metí de a fondo en fabricar acuarios recuerdo haber visto un video de de Ada y otro de de Acuael de cómo fabricaban los acuarios ya de de manera profesional que ponían el silicón recto que trataban de que el vidrio pulido entonces todo eso empecé a a a retroalimentarme y y empezar a a realizar y y pues me ha ido bien me ha ido bien eh eh tenemos una línea de acuarios de acá que estamos eh día con día sacándole adelante y y entre entre todo esto entre toda esa locura de los de los acuarios de los amigos de los peces y me recuerdo hace unos creo que fue en el 2018 conversando en un grupo de whatsapp dijimos eh qué les parece hice una propuesta de qué les parece si hacemos un una especie de venta de garage para 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 vender nuestras cosas para conocer hacer intercambios cosas así entonces se dio que al inicio estaba así un poco la idea vaga pero le fuimos metiendo un poco más de 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 cabeza y corazón y salió lo que fue una una feria de acuariofilia en el 2018 la hicimos entre eh unas 10 personas me acuerdo que eran eran amigos lo hicimos en una en un parque en una como una bodeguita que tenía el parque alquilamos la bodeguita esa alquilamos mesas sillas y estuvimos ahí entonces se hizo todo esto sin mucha sin mucha expectativa pero la sorpresa fue grande y la acogida fue fue bastante grande también porque en un sábado en un fin de semana más o menos vinieron como unas mil personas en el transcurso de unas ocho horas entonces fue increíble haber visto ese tipo de acogida entonces decidimos continuar de ahí el siguiente año hicimos en un lugar más grande ahí ahí estuvo Leo don don Leonardo también y y la experiencia esa ha sido grata entonces hemos continuado año tras año mejorando con con mejores mejores expositores hemos estado pensando en traer conferencistas de afuera nos está oyendo perfecto entonces eso eso soy Joao para servirles y la feria se llama expoferia de acuariofilia este año la vamos a hacer también el 26 y el 27 de noviembre acá en Quito muy bien Joao que hermosa historia nos cuenta y me hace ir mentalmente don Hernán al inicio de Camco de nuestra feria como iniciamos nosotros en básicamente lo que le llamamos acá un salón comunal en uno de las localidades del país pequeño pero con mucho cariño empezamos a emprender esa visión como asociación y empezamos a ver la respuesta del entusiasmo de la gente así que Joao yo le comprometo a usted y le ofrezco a don Hernán Asofeifa un expositor latinoamericano de los mejores que tenemos en la región hispanoamérica de hecho para que lo inviten a llegar allá a Ecuador yo sé que sería un punto muy alto como siempre ha estado de hecho don Hernán ha sido un conferencista ininterrumpido en los diferentes campos que hemos tenido y a través de su blog de mi arrecife comparte mucha información con mucha gente que lo sigue en los diferentes países pero bueno con esta introducción tan hermosa que hemos tenido vamos a irnos al corte comercial porque ya nos vence el tiempo nos separamos unos minutos y ya casi volvemos con más acá en Acuariofilia Marina exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos Acuariofilia Marina está de vuelta estamos de regreso en Acuariofilia Marina hoy con amigos del Ecuador conociendo un poquito de la experiencia de lo que es el pasatiempo en el Ecuador Don Ricardo Don Hernán la semana pasada iniciamos esta gira virtual y hablamos de Colombia un país que limita en su territorio oceánico la parte oceánica que tiene con Costa Rica y hoy hablamos con otro país que también limita con nosotros como es Ecuador así es y no limita nada más a nivel de océano sino que también es un país que así como nosotros se siente muy orgulloso de un tesoro natural que es conocido a nivel mundial nosotros comúnmente hablamos de la isla del Coco como un tesoro que tenemos invaluable en nuestras costas y Ecuador también es muy bendecido en ese sentido cuenta con el archipiélago de Galápagos que es una formación de islas donde 13 de ellas son las más grandes que se tienen en una extensión específica que inclusive puede puede abarcar los 10 kilómetros cuadrados de 1 a 10 kilómetros cuadrados son las 13 principales pero tiene muchísimas islas alrededor de eso y que representa uno de los corredores más importantes por la riqueza de naturaleza que tiene y la riqueza marina que tiene así que qué gran lugar para que sigamos esta esta gira virtual que tenemos acá en Acuarefilio Marina correcto Ricardo y quiero quedarme con unas palabras de despedida que hacía creo que fue Sebastián de Colombia quien nos decía que las cosas que no se miran no se preservan no se aprecian y eso me trajo a la mente ese día sábado hoy es 8 días el tema de Darwin que está muy vinculado precisamente con las Galápagos y me trajo a memoria a Charlie Verón se le puso Charlie por el diminutivo de Charles Darwin Charlie Verón es el precursor y descubridor del triángulo de Arrecifes en el Asia y tiene a su haber más del 70% del inventario de los corales del planeta toda una gran personalidad que ha estado inclusive en las asambleas de Naciones Unidas abogando por la protección de los arrecifes y decía en una entrevista que le hicimos a Charlie Verón que si por él fuera él llevaría un acuario a toda escuela que existiese en el planeta para que los niños conocieran la riqueza la vida marina y él lo hemos hablado aquí en Acuariofilia Ricardo cuando hemos dicho que si usted no ha hecho snorkel que si usted no ha hecho buceo difícilmente aprecia lo que hay bajo el agua para protegerlo que nos es muy fácil volver la vista a la selva a las montañas y ver la deforestación para tomar un poco de acción y decir no puede continuar esto con los arrecifes coralinos es más complicado porque no todo mundo tiene contacto y creo que en este tour que hacemos por Suramérica y Centroamérica nos vamos a ir dando cuenta de las acciones que en los diferentes países están tomando para ser acuaristas más responsables más profesionales y que este pasatiempo realmente es un instrumento de educación ahora retomemos la conversación por ejemplo con Leonardo que nos hablaba de ese inventario de recursos que está haciendo y como eso también a futuro permite preservar especies desde la perspectiva de las plantas y la acuariofilia y antes de pasar con nuestros invitados nuevamente don Hernán y para retomar el asunto rápidamente de Galápagos usted recuerda que participamos hace unos dos o tres años en una exposición con el expresidente de Colombia Ernesto Samper que hablaba sobre la biosfera de la reserva de la biosfera de la UNESCO el archipiélago Galápagos viene a ser parte de todo este compendio natural de riqueza increíble que inclusive fue declarado patrimonio natural de la humanidad en el 76 y parte de la reserva de la biosfera del UNESCO desde el 84 y entonces que interesante sería escuchar de nuestros invitados que ya usted lo planteaba es como toda esta riqueza la llevamos a enriquecer las prácticas de conservación a nivel de país y protección de los recursos que ya lo vimos en Colombia pues no es tan fuerte a pesar de que Ernesto Samper es un expresidente de Colombia y escuchamos de nuestros invitados la semana pasada de las contradicciones que hay en las prácticas y la doble moral que usted muy bien señalaba pero bueno que sean nuestros invitados que nos cueste en la realidad de Ecuador en estos momentos bueno en el tema plantas o plantados o aquascaping que es a lo que yo me dedico o que yo me involucro pues yo sí tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Técnica Particular de Loja para montar un banco de germoplasma en ese entonces era de orquídeas y ahí yo aproveché que cuando hicimos el censo poblacional y georreferencial de las orquídeas del Parque Nacional Podocarpus que es una reserva ecológica muy protegida por cierto ahora pues las leyes son mucho más drásticas y en verdad ahora sí se protege ahora sí la gente está metida ahí con los guardaparques y todo esa ese amatoste de seguridad ya no se permite el saqueo de las especies de ninguna clase animal o vegetal hay más cuidado ahora y aprovechando esta coyuntura pues yo entraba al parque a hacer los estudios y como yo estaba involucrado ya dentro del tema de acuarios empecé a escudriñar en las quebradas en los lagos en todas estas zonas digamos de acuata lacustres en este caso y empecé yo a recolectar unas muestras para para reproducir y propagarlas y para estudiarlas obviamente y ver la adaptabilidad de esas las plantas a los acuarios bueno unas unas son muy bonitas otras no tan bonitas pero igual tienen su importancia dentro del ecosistema así que prácticamente hemos reintroducido en algunas zonas en donde ya no existían ese tipo de plantas por efectos ya sea de construcción de casas de destrucción por el tema ganadería por el tema cultivos pero ahora la gente está retomando de alguna manera rescatar esos espejos de agua esos focos de agua en donde eso ha mejorado incluso el sistema de cultivos y de ganadería ahora la gente ya lo protege y bueno yo me he tomado la libertad de ir reintroduciendo esas plantas que en su entonces pasados estuvieron y que ahora ya no estaban yo he tenido esa suerte de ir y ver cómo cómo nuevamente se adaptan a la no obviamente a las condiciones con las que en primera instancia evolucionaron sino que pues ahora tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones que no son tan tan buenas como cuando eso era una selva o una montaña cerrada entonces eso es importante eso es bonito también darse cuenta que que cada persona que tiene una planta de las que yo rescate en el en estas zonas también es un marco de gemoplasma éxito o sea cada persona también tiene sus acuarios ese respaldo vegetal si por algunas razones se pierde en estas áreas en donde se vuelve nuevamente a destruir para qué sé yo producción ganadera o producción de cereales se tiene esas reservas en los acuarios o sea no es no es malo tener un acuario plantado más bien es bueno porque de alguna manera se preserva yo tuve la oportunidad y les comento así no está dentro del tema pero para que tengan una idea yo descubrí una planta que se llama Macevalea Leonardo y esa lleva mi nombre esa la la catalogo de la Lisa Sanders del doctor Carlisle es una planta yo encontré tres testigos no hubieron más hemos buscado hemos peinado la zona y nunca más se encontró esos testigos los tiene ecuagénera yo les di ecuagénera para que ellos los preserven y gracias a ecuagénera esos testigos están por todo el mundo entonces esa planta ya no se extingió esa planta vive con el tiempo se la podrá reinsertar nuevamente a su hábitat natural aprovechando que ahora ya hay más protección de estas condiciones ambientales y eso básicamente es lo que yo estoy haciendo en este momento estoy tratando de buscar nuevas especies acuáticas si el Asia tiene porque no vamos a tener nosotros y de hecho las tenemos o sea tenemos un recurso inagotable de al menos aquí en la zona en donde yo vivo hay muchos ríos muchas quebradas muchos riachuelos en donde hay muchísima diversidad de plantas lacustres y acuáticas específicamente en musgos en musgos es algo impresionante la cantidad de musgos que se puede encontrar y así eso es por el estilo más o menos lo que yo estoy haciendo estamos afortunadamente aquí en el ecuador está creciendo a pasos agigantados el acuarismo de agua dulce porque se está importando legalmente hay importadores que atraen productos que ha mejorado incluso la capacidad de creatividad de las personas antes no era así antes para tener un acuario plantado uno buscaba el sustrato nutritivo se lo inventaba con arcillas con humus de lombriz con arena y un tiempo estaba bien luego se saturaba demasiado eso y se generaba una explosión de algas y desciendos bacterias impresionantes ahora tenemos la gran ayuda de los importadores que arriesgan mucho dinero porque todavía este mercado está creciendo no es que es un mercado que a uno le genera ingresos no es así uno lo hace más es por hobby por pasión decir que yo con la empresa que tengo de plantas me estoy haciendo rico no para nada uno lo hace más es con el ánimo de que el hobby crezca y que las nuevas generaciones pues tomen conciencia de que hay que amar la naturaleza y rescatar lo poco que nos queda porque cada vez es menos lo que nos queda ese es el objetivo fundamental al que yo me aboco en este momento entonces estamos creciendo en el tema plantas si Dios lo permite este año vamos a concursar algunos ya para el IAPLC que es un concurso a nivel internacional mundial digámoslo así que se hace en el Asia el año pasado participaron tres este año pensamos participar unos diez y así vamos creciendo vamos creciendo para que la gente se vaya motivando de alguna manera y le coja más amor al hobby eso es lo que lo que estamos tratando propendiendo a realizar en lo que es el tema acuariofilia aquí en el país con respecto a los peces no me involucro mucho en el tema me gustan los peces de hecho yo tengo peces tetras pero el enfoque mío y el hobby mío y el trabajo y la actividad a la que yo me me dedico más es a lo que es plantas a lo que es aqua escaping o sea lo que es diseño paisajístico acuático eso es más o menos una aclaración de lo que estoy haciendo perfecto muchas gracias Leonardo Hernán con el tiempo que ya tienes en la acuariofilia Marina si esa es una retrospectiva de lo que al inicio veías en el Ecuador las tiendas que puedan haber disponibles por allá en Quito los equipos los suministros que en aquella época tenían ya Leonardo nos decía que su papá le armó una pecera con brea en vez de usar silicona ¿cuánto has visto vos cambiar Hernán el acuarismo marino al día de hoy con la llegada de un mundo más global con acceso a las comunicaciones ¿cómo ha cambiado la acuariofilia marina en el Ecuador? enorme pues si ha cambiado más que nada más que la tecnología diríamos las redes sociales un pilar muy fundamental ya que digamos se trae algún equipo pero anteriormente eran equipos obsoletos digámoslo para el día de hoy y no se sabía cómo era su compensación volumen cuánto iba digamos un esquema esquimar entonces yo digo más por la comunicación los sistemas electrónicos hemos avanzado hemos avanzado un poquito en tecnologías ¿no? porque digamos así anteriormente no se encontraba un esquema así se encontraba se encontraba una cierta tienda que eran muy costosísimos para hoy con la apertura que se ha hecho se puede traer mejores equipos se ha perfeccionado un poquito mejor ha avanzado pero no lo suficiente lastimosamente porque digamos así podemos tener buenos equipos buena tecnología pero no podemos tener los peces que es la base fundamental o los corales estoy de acuerdo ¿no? a donde se debe tener un poquito de concienciación de que hay muchas personas que traen que se yo un pez león y dicen no es que no lo puedo uno y lo bota al mar entonces en esa parte si ha sido muy bien la administración de nuestro estado donde se ha regulado esas partes pero si ha mejorado un poco más que todo yo digo por redes sociales la tecnología en esa parte se ha ayudado bastante pero lastimosamente a un ecuador no despegan lo que es la acuaria filia marina eso le diré al señor Hernán muchas gracias Hernán Joao cuando yo me voy para atrás cuando empecé con mi acuario marino ahora 22 años atrás y en el grupo de la asociación siempre que tocan este tema me hace una gracia preocupación porque mantener un acuario con la silicona por 22 años no deja de preocupar el día en que comience a fallar esa silicona pero el tema lo traigo porque como te dedicas a la fabricación de acuarios cuando yo miro en retrospectiva a este pasatiempo de lo que puedo observar son vidrios regulares con alta concentración de hierro y entonces no eran tan transparentes o ultra claros como los llaman hoy día ¿cómo ha cambiado esa situación en el ecuador? pues desde que yo inicié acá ha cambiado en eso si ha cambiado bastante al menos yo intentaba hacerlo porque mira yo armaba un acuario hace te digo hace unos 10 años y en armar un acuario me gastaba dos silicones dos tubos dos tubos grandes y claro que no era lo lo mejor lo más estético que que uno quería pero al hacerlo uno mismo era un como que un logro hacer eso y claro que ahora hay silicones silicón para acuarios silicón con silicones neutras silicones para acuarios marinos para de agua dulce que no altera parámetros todas esas cosas entonces ahora también hay lo que es el vidrio ultraclaro pero acá lamentablemente no no las distribuidoras no le han encontrado un un uso apropiado como para decir voy a traer ese vidrio específico acá al ecuador es en esa parte es complicado entonces yo trato de fabricar los acuarios con 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 el mejor vidrio disponible pero a veces no no se encuentra normalmente traen el vidrio de China o de Colombia entonces todo todo varía pero en cuestión de acabados de uno uno ya es más más profesional porque también ahora hay el internet eso es un un gran un gran apoyo que tuvimos porque qué sé yo no sabíamos armar un acuario de de un metro por 60 por 60 porque usted iba a una vidrería y quizás el señor de la vidrería le vendía un acuario en vidrio de 6 milímetros que al momento que usted ponía el agua eso se se reventaba y se iba a reclamar y le decían no sé yo usted me dijo que le arme así y pues yo hice lo que usted me pidió entonces ahora ya también se puede tomar guías de de otros de otras personas que arman acuarios entonces en ese aspecto si ha crecido bastante cómo fabricar cómo armar el pegado de lo que es los acuarios creo que ahí lo estamos perdiendo a Joao en el audio Leonardo Hernán cuánto creen ustedes que las redes sociales han venido a potenciar un acuarismo más responsable por supuesto que también encontramos desinformación y de ahí lo importante de analizar correctamente y contrastar la información que está disponible en las redes sociales que está disponible en internet pero en el caso del Ecuador cuánto ha sumado la aparición de estos nuevos medios de comunicación como manifestábamos con esto de las redes ha sido un gran impulso ya que a través de grupos sea nacionales e internacionales se ha llegado a conocer personas que son muy expeditas en este asunto de la acualfía marina porque era un tabú para Ecuador hemos conocido como esa Hernán FIFA y algunas personas más a través de redes sociales hemos impulsado el conocimiento porque no solo con estos grupos de web de Facebook no que a través de de los Googles Googlando YouTube no se ha aprendido muchas veces por ahí eso es una parte ¿no? eso estaríamos hablando del 30% el otro 20 o 40% estaríamos hablando por experiencia propia y el resto sería por la falla porque si no fallamos creo que no entonces cuando estamos fallando investigamos o consultamos a personas que si tienen ese conocimiento a donde nos impulsan y nos ayudan sin ese conocimiento de personas que han estado avanzando el hobby no creo llegaríamos a donde estamos las redes muy importante como también las personas que están atrás de las redes y todo este complemento de falla redes y las personas que están expeditas en esto se han impulsado bastante eso sería un criterio muy bien ya el tiempo nos está venciendo pero quisiera que tal vez Joao y Leonardo nos hicieran o nos dieran su opinión sobre cómo visualizan el futuro de la acuariofilia en el Ecuador es un futuro en crecimiento es un futuro con retos como lo valoran señores bueno yo lo yo lo veo así o sea yo más bien creo que va a crecer y está creciendo de hecho y para eso estamos nosotros los que venimos de atrás con el conocimiento si bien es cierto todos los días se aprende también es cierto que todos los días se enseña el tema es ese tratar de de que esas prácticas negativas que a veces nos frenan para crecer desecharlas a veces hay mucho egoísmo en ciertos temas de enseñanza pero ahí estamos nosotros los que queremos que el hobby crezca esa es la idea el futuro yo lo veo muy bueno tenemos una tecnología en acuarios plantados impresionante hay importadores que están sacrificando su dinero y su tiempo para que el hobby crezca y de hecho está creciendo enormemente al menos en plantas hace unos 5 años atrás fabricábamos nuestro sustrato nutritivo y nuestros sustratos con gravilla o con arena ahora no ahora tenemos las mejores marcas del mundo aquí en el Ecuador tenemos las mejores maderas importadas del Asia yo creo que el Ecuador en ese momento está más que servido para crecer en el tema acuariofilia acuariofilia está está bien encaminado esperemos que las leyes gubernamentales nos faciliten de alguna manera crecer y que no entorpezcan el desarrollo del hobby pero para eso tenemos que unirnos o sea formar un solo equipo y crecer como sociedad y crecer también como una hermandad de acuariofilia esa sería mi apreciación con respecto al crecimiento de la acuariofilia y de hecho sí estoy yo convencido de que va a crecer y está creciendo está creciendo y a pasos agigantados muy bien muchas gracias Leonardo Joao pues como dijo Leonardo estamos somos una burbuja a punto de explotar entonces diferentes tiendas diferentes personas han estado poniendo su su granito de arena para que esto suceda entonces todos indistintamente hemos estado aportando en algo al al acuarismo y don Leo se dedicó a lo que es las plantas otras personas han dedicado a criar peces ya no sólo a a importar a importar sino ya criarlos de aquí directamente y pues nosotros con mi con mi esposa y mi persona hemos estado haciendo la la feria también por por amor al hobby porque así inició ya que hay personas que no no conocen mucho de esto de los acuarios porque a veces se se mal asesoran o hay personas que sólo venden por vender y es cuando uno empieza a a desechar la idea de tener un acuario en casa yo tuve en lo personal algunas malas experiencias de que tenía un golf y me vendían un ciclo y le decían sí sí vaya nomás llévele a su casa no y no 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 le prometo que no le va a pasar nada a la final terminaban muriéndose los dos peces que uno tenía entonces también depende un poco de una persona de uno porque si uno qué sería de mí si hubiera desfallecido hubiera dicho no eso ahí ahí queda y no vuelvo a saber de esto de los acuarios más entonces cada paso cada 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 decisión que se tomó nos ha traído aquí y pues ahorita depende de nosotros seguir explotando seguir aportando seguir ayudando compartiendo buena información todo para que sea una una red de acuariofilia responsable y y que que siga creciendo esto ahora también tenemos el beneficio y de que ya tenemos marcas marcas de afuera tenemos buenos filtros buenos calentadores y buenos sustratos raíces todo para hacer un un aquascaping a a como de competencia entonces cada vez ya hay más gente que está igual entrando en las competencias y eso se hace que se note que estamos creciendo entonces creo que lo estamos haciendo bien y esperemos que que sigamos creciendo pero es una burbuja que tarde o temprano explota bueno muy bien esa es mi ajá no agradecerles también que hayan estado con nosotros también Joao gracias por esa explicación también a Leonardo y Hernán desearles muchísima suerte que les vaya muy bien en esa acuariofilia en esa en ese camino que sean ustedes que está por por explotar y gracias por compartir un poquito de esa acuariofilia y de esa realidad de Ecuador en esta mañana con todas las personas que nos escuchan y a propósito de eso antes de cerrar el programa me gustaría mandarle un saludo muy caluroso a Víctor Macías Don Hernán Víctor Macías vive en Australia y dice que se queda todos esos días hasta tarde 12 y 30 de la madrugada para escuchar acuariofilia marina y nos mandó un saludo a través de las redes sociales así que el caluroso saludo hasta Australia hasta donde llega nuestro programa lo mismo que para Adelina Amparán que nos escucha desde México también y nos da ese privilegio de poder llegar hasta allá y a todas las personas que nos saludan que le dan like a nuestras publicaciones muchísimas gracias porque es una forma de seguir interactuando seguir compartiendo ese conocimiento que ya lo decía Joao y Leonardo también que es tan importante que es parte de lo que queremos hacer con este programa así que gracias a todos los que nos escucharon a través de las ondas radiales gracias por ser parte de acuariofilia marina una semana más por supuesto que los invitamos para seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina a los abuelos y un mundo marino y un mundo marino Gracias por ver el video